La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Segunda de Tesalonicenses, Tesalonicenses, segunda carta, segunda epístola de Tesalónica, capítulo 2, gloria a Dios, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, gloria a Jesús. Vamos a ver un versículo bíblico aquí. ¿Encontraron? Segunda de Tesalonicenses, aleluya, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como que si fuera nuestra, una carta apostólica. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado del medio y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su vida. Voy a leer de vuelta del verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Iniquo, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo espíritu de engaño, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y por la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y orden. ¿Puedes decir amén? Si usted lee esta palabra por primera vez, y no es idóneo en el Espíritu Santo, es normal que usted se confunda. Pero una vez que usted congrega, empieza a formar parte del cuerpo de Cristo, y al formar parte del cuerpo de Cristo, al ser injertado en la rica sabia, en el olivo natural, entonces la sabia del olivo pasa hacia usted, usted ya no es una rama silvestre, sino parte del olivo natural. Entonces, al estar injertado, usted se reviste de ese árbol que es Cristo Jesús. ¿Está entendiendo? Porque fuimos desgajados, fuimos arrancados del olivo silvestre, e injertados en el olivo natural que es Cristo Jesús. El verdadero olivo. Ahora, al estar ahí injertado, el injerto toma un tiempo, ¿verdad? Para aprender. Si usted empieza a congregarse, y la palabra de Dios, y el amor de Dios, y la presencia del Espíritu Santo, y el temor de Dios, y el deseo de ser salvo, prenden usted, entonces usted comienza a estar revestido de Cristo. Y entonces el Espíritu Santo pasa a usted, y el Espíritu Santo empieza a revelarle, y empieza a tener comprensión, entendimiento de la Escritura. Pero usted ha sido injertado. Del olivo silvestre al olivo natural. Ahora, tiene que prender ese injerto. ¿Cómo aprende el injerto? Vienen pruebas. Vienen sequías. Vienen pedidos de situaciones y cosas que pasan en la vida del creyente para saber si usted está en el Señor. Incluso Dios le da perlitas de amor y de misericordia. Se camina en el Evangelio, y empieza a orar, y le empieza a dar aquello que anhela. Empieza a bendecirle. Empieza a prosperarle. Empieza a pasar cosas hermosas en su vida, como resultado de la oración. Situación es apremiante, pero corre a la oración, y Dios le da el descanso. Entonces usted se fortalece. Entonces el injerto prende y forma cáscara, y ya no se da cuenta ni dónde lo injertaron, porque parece una rama más del olivo verdadero. En otras palabras, usted tiene la camiseta de Cristo. Usted ya es un cristiano, porque ya está convencido, sellado por el Espíritu, porque ya nadie le va a venir a decir a usted que Cristo no existe. ¿Por qué? Porque usted sabe que Cristo existe. Porque Él le ha contestado. Usted lo siente en su corazón. Usted siente su presencia. Porque ya usted ya no es una rama en otro árbol, ya es una rama en el árbol de Él, y la sabía de Él pasa para usted. Usted adora con amor, usted ama con amor, usted alaba al Señor con amor, lee la Biblia con amor, porque lo del Señor pasase a usted. ¿Y quién le va a venir a decir que usted no es cristiano? Nueva, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ya no nos puede separar del amor de Él, porque estamos en Él. Somos de Él. Entonces, cuando usted ve esas cosas, usted dice, ay, todo esto, en medio de mis problemas, en medio de mi angustia, en medio de mi tristeza, yo sé que soy de Él. Entonces, eso me da una seguridad de que, Señor, no te vayas de mí. Él te dice, tú no me sueltas. ¿Sabes que una vez se lo voy a contar porque esto le va a bendecir a alguien? Yo estaba en una aflicción, una de las tantas. Y yo, Señor, lloraba. Yo decía, Señor, no me suelte. Y yo me vi en ese momento cuando dije, Señor, no me suelte. Me vi como cayéndome en la ladera, pero el único que había era pedregullo. Yo me iba rebalando, me iba rebalando, me iba rebalando. Y no tenía nada que agarrarme. Y de pronto, cuando me iba rebalando, pasa por aquí, por mi barriga, una escobadura, esas plantas grandes de escobadura. Y me agarré de la escobadura. Pero era tanta la pendiente que yo me iba. Y cuando me iba, me iba, yo en mi corazón dije, no, Señor, no, no, Señor, no. Tú me tomas una mano joven. Una mano de un varón. Me acuerdo que era una mano hermosa. Porque era una mano como de un carpintero. Una mano fuerte. Ya de un hombre mayor, 30, 35 años, ni a bellos rubios, y la mano musculosa, se me estaban las venas, me agarró. Y no me agarró de la mano, me agarró del antebrazo. Yo dije, Señor, no me suelte. Y él me dijo, tú no te sueltes, que yo no te suelte. Y en el momento que me dijo, tú no te sueltes, me dio a entender. Si yo tengo la, con solo la intención de soltarme, él ya conoce mi corazón, ya me suelte. Y dice, eso es lo que quiere. Pero él me dijo, tú no te sueltes, yo no te suelte. Entonces, usted crea ese sentido de pertenencia. Yo le pertenezco a él. Como dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaron. ¿Qué cosa que tú amas más en esta vida que tu padre y tu madre? Ahora, si tu padre y tu madre te abandonan. ¿Te puedo abandonar tu esposo? ¿Te puedo abandonar tu esposa? ¿Te puedo abandonar los amigos? ¿Puedes perder el trabajo? No te sueltes del Señor, porque Él no te va a soltar. Así que cuando usted tiene ese caminar con Dios, el Espíritu Santo le va a revelar. Y cuando usted toma la Escritura y le parece un poco difícil agarrarse del Evangelio, le parece un poco difícil por los problemas, por su pasado, su manera de vivir, su manera de vivir, pero es tan nuevo, es tan distinto, es tan, no sé, Pastor. Dios ya te da señales preciosas de amor, que muestra que Él existe. Ahora, no te la va a dar todos los días. Usted un día puede regar muy bien un árbol, bien regado, le echa un poquito de agua, porque lo pudre, si lo pasa de agua. Y usted come mucha miel, le hace daño, ¿verdad? Pero un poquito de miel ahí en el desayuno, en la cena, o por ahí a ver el heladero y se come una pichada de miel. ¡Ah, qué rico! Usted no se come un kilo de miel, le hace mal. Con Dios también, porque vamos aprovechando y nuestro cuerpo va caminando y creciendo a la estatura. Un niño que usted lo crece solamente de upa y solamente mimo y le complace todo, usted le termina haciendo daño. Lo mismo es Dios con vosotros, también Él es un Padre. Él nos cría de una manera que nos va educando y siempre se hace saber que Él está ahí, que Él está con nosotros, que Él no nos abandona, pero también nos deja ver que vamos a jugar al pato y Él nos da un espacio para nosotros desarrollar nuestra forma de ser. Por ahí, en tu forma de ser, agarra una piedra y empieza a matar un pájaro y te dice, ¡eh! Eso no es lo que te enseñé, pero eso es lo que está en ti. Y Él nos permite un espacio. Entonces, después Él viene y venimos a la oración y Él nos dice, ¡eh, eh! Pero de la forma que estás caminando no me gusta. Deja eso, deja de pensar en eso, deja de creer en eso, deja de volver atrás, deja de mirar atrás. Yo recuerdo que estaba en el cuerpo de bomberos y ya estaba haciendo el pastorado, y yo miraba mucho para atrás. Mi mamá, mi primera novia, quien salgo, yo miraba para atrás. Y yo decía, una vez me hizo una consejería en el instituto y me dijeron, ¡eh! ¿Qué es lo que te sucede, Rubén, que no avanzas? Yo le digo, me está perturbando una muchacha que fue novia mía, y entonces la muchacha muy sabre, la profesora de un instituto y me abre la Biblia y me dice, ¡mira, quiero que lo leas tú, que lo lees en voz alta! No traigáis a memoria las cosas pasadas como añorándolas, porque Dios hará cosas nuevas en ti. ¿Y lo que significa? Que no traigas el pasado, porque tu pasado, Dios lo tomó todo, lo sepultó al fondo del mar. No mires para atrás. No mires para atrás. No mires para atrás. No mires para atrás. Y eso es lo que muchas veces no nos deja avanzar. No nos deja avanzar nuestro pasado. Porque estás mirando mucho lo que otros digan. Estás mirando mucho lo que otros piensan de ti. Estás mirando mucho lo que tú hiciste. Estás mirando mucho lo que tú fuiste en la vida. Y eso no tiene que avanzar en el Evangelio. ¿Cuánta gente viene y te dice, ah, vos no podés servir a Dios? Vos no podés servir a Dios. Vos no podés servir a Dios. Y te frenan, te ponen un freno. ¿Pero qué dice Dios? Una cosa es lo que digan la gente, otra cosa es lo que diga el Señor. Y ahí es donde Satanás toma a mucha gente para confundir la palabra de Dios con nuestro pasado, con nuestras emociones. No nos dejan ser libres. Y Satanás busca quitarte la libertad que te dio Cristo. Yo fui libre. Cristo rompió las cadenas. Él me liberó. Él me salvó. Él me amó. Todo pecador tiene que entender eso. Cristo, antes de salvarme, me amó en el estado en que yo estaba. Y vino y se acercó a mí. Y yo tenía olor a barro. ¿Sabe que no hay barro limpio, verdad? Todo barro es barro. Pero hay barro que está podrido, verdad, de tanto estar ahí enterrado. Ese barro de las alcantarillas fue ese barro de las alcantarillas fue ese barro de los pantanos. Nos hizo, nos hizo, nos amasó, nos hizo una vasija, nos puso en el horno y ahí salimos y decían, pero esto era barro, 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 y esto era barro, barro. Y dice, mira, qué hermosa vasija ha hecho el Señor. Y en esa vasija ahora se puede engordar joyas, se puede guardar aceite, se puede guardar vino, se puede guardar agua hasta para beber. Dice, ¿cómo es posible? Y esa vasija ahora tiene un contenido rico, tiene un contenido precioso en la presencia de Dios, la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora, en ese caminar con Dios, Dios te da comprensión de la Escritura. Y en esta noche queremos leer dos versículos bíblicos que van a ser muy reales en estos días que estamos viviendo. El verso 2 y el verso 3, de 2 de Tesalonicense, capítulo 2, dice, que no os dejéis mover fácilmente. Y luego, en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera. Pero en el verso 1, Él se adelanta a esa conversación y dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cuando nosotros nos vamos a reunir con Él, nos vamos a juntar con Él. Y entonces dice, no se dejen mover fácilmente en vuestro modo de pensar y que nadie nos engañe. Ahora, si usted es una persona que no está caminando con el Espíritu y no está discerniendo lo que se predica, lo que se va enseñando la iglesia, entonces usted se va a engañar fácilmente. Porque aquí habla, aquí habla sobre nuestra reunión con Él. Y dice, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, dice el verso 3. Pero el verso 2, no os dejéis mover en vuestro modo de pensar, no se turben ni por un espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el Señor está cerca. Entonces usted lee eso y dice, ¿cómo? Entonces el Señor no está cerca. Nadie os engañe, dice el verso 3, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que Cristo no va a venir hasta que no venga el hijo de perdición. Así que el hijo de perdición, el anticristo, lo vamos a ver. Porque dice, nadie os engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Así que se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, ese objeto de culto. Entonces nuestra palabra dice que va a perseguir a los santos, así que nos va a perseguir a nosotros y nos va a mover. Por eso le digo, que nadie os engañe ni se deje mover de vuestro modo de pensar. Cuando alguien lo agarra diciendo la Escritura, pero no se congrega, entonces toma la Escritura, aún el enemigo puede engañarle a usted. Recuerde que Satanás conoce la Biblia. Recuerde que Satanás le leyó la Biblia a Cristo Jesús y le dijo, échate abajo porque está escrito. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarde. El diablo le estaba diciendo a Jesús el Salmo 91. Sí, el diablo le estaba diciendo a Satanás cuando fue atentado en el desierto. Si eres hijo de Dios, que las piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, mira, lo llevó arriba al templo y le dijo, échate abajo, mira, porque está escrito, ¿verdad? Él te guardará para que no te des la trompa contra el suelo. Jesús le contestaba con la palabra. Contestaba con la palabra. Si es una persona que no es doctor, doctor, doctor significa, no significa doctor. Doctor significa entendido. En la Escritura, como se lo dijo con la Escritura, cae. Por eso es que hay mucha gente, dice el apóstol Pedro, que toma la Escritura y la tergiversan para su propia conveniencia y como no se dan cuenta de lo que están haciendo porque su corazón ya está entenebrecido, entonces lo hacen para su propia perdición. Tienen la conciencia dormida, no quieren arrepentirse, están en el pecado y dicen, ah, sí, pero la Biblia dice, ah, sí, pero la Biblia dice, ah, pero cada lugar dice. Entonces, un contexto fuera de, un texto fuera del contexto es un pretexto. Porque el contexto general de lo que viene hablando es sobre esto. Pero toman solamente ese versículo bíblico. ¿Están entendiendo? Y no hay que tomar un texto fuera del contexto. Vos lees esa parte de la Biblia, pero en el, en ese tipo de conversación, en ese tema, ¿qué es lo que viene diciendo? Eso suele suceder mucho cuando se habla sobre el matrimonio, sobre los diagos, sobre la fornicación, sobre el divorcio. Entonces, hay quienes toman un texto así y dicen, sí, pero la vi, sí, pero fulano, sí, pero me engano. Bueno, y vivieron así, vivieron así, hicieron esto, hicieron aquello. Y toman un, toman un, toman el texto fuera del contexto general de lo que el Señor viene explicando. Y entonces, para su propia perdición, toman la palabra como tener una excusa. Y no está bien, no está bien, de ninguna manera, ¿no? Caen. Y Satanás puede hacerle caer a la persona. Vamos a nuestro asunto. Para que ustedes comprendan, Cristo nació, murió y resucitó, y luego ascendió al cielo. Esa es la base de nuestra fe. Que Cristo nació de una mujer, esto es, en carne, carne y sangre. El diablo odia esto. Por eso el diablo, la gente, como los países musulmanes, Irán, Irak, y los árabes, y toda esa gente, el diablo no les quiere que ellos lean la Biblia, porque ellos creen que Jesucristo es un profeta más, como Mahoma, o como cualquier otro de sus rayados que andan por ahí, diciéndose que son algo. Cristo Jesús es Dios, que nació, nació de una mujer virgen, Dios lo creó, así como Dios creó el mundo, como creó el mar, como Dios creó los animales, así como Dios de la nada creó todo lo que existe, así también en el vientre de esa joven, Dios creó un bebé, y luego cuando el bebé nació, el Espíritu de Dios entró en ese bebé. Y ese bebé vino con un propósito para ser el Cordero de Dios, que iba a dar su sangre por nuestros pecados, su vida por nuestros pecados. Así que Cristo nació, murió en la cruz del Calvario, entre dos pecadores, su tumba está vacía, su tumba está vacía y su cruz está vacía, porque Él murió y resucitó. Y en presencia de los apóstoles, Él ascendió al cielo, Él está en el cielo, y antes de irse dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Y según los profetas, como el profeta Oseas, nunca se olviden del profeta Oseas, capítulo 5 y capítulo 6, dice, nos dará vida después de dos días, y al tercer día nos resucitará. El apóstol Pedro, segunda de Pedro, 3.8, dice, no ignoréis, amados, que un día son como mil años y mil años como un día. Así que cuando el profeta Oseas dice, que en dos días nos dará vida, dos días, Pedro dice que dos días son dos mil años, en dos mil años se predicó la palabra, la palabra es vida, la palabra dio vida al mundo, el que creyó bienaventurado y el que no creyó, ardiendo en el fuego, deseando otra oportunidad y no va a salir de ahí. Y en el tercer día, después que pasaron los dos mil años, comenzó el tercer día, ya comenzó el tercer día. En el tercer día nos resucitará. ¿Están entendiendo? Muy bien. Hay dos pueblos en el mundo, hay muchas naciones, hay muchas lenguas humanas, hay muchos idiomas, hay muchas razas, raza amarilla, raza blanca, raza europea, raza india, raza africana, hay muchas razas, ¿ven? La raza, esas blancas allá de los glaciares, hay muchas razas en el mundo, pero solamente hay dos pueblos en el mundo. Está el pueblo de Israel, y luego toda la raza y todas las lenguas se le llaman las naciones gentiles. Así que Dios tiene en todo el planeta Tierra dos pueblos. Uno, el pueblo de Israel, lo que nos comúnmente llamamos el pueblo judío. ¿Por qué? Porque todas las naciones gentiles descienden de Adán y Eva. Pero la nación de Israel también tiene una descendencia de Adán y Eva, pero en Adán y Eva se partieron dos líneas genealógicas. La genealogía de Caín y la genealogía de Abel. ¿Amén? La genealogía de Caín salieron todas las naciones gentiles, y la genealogía de Abel, al que mató Caín, luego lo sustituyó otro hijo, ¿cómo se llamaba? Zed. O sea que Adán tuvo dos hijos y dos genealogías. Y la escritura dice, el hijo del malo y el justo. Y del justo salió la descendencia de Abraham, y de los lomos de Abraham salió Israel. Por eso es que en el mundo hay dos pueblos. Ahora, cuando vino Cristo Jesús, cuando vino Cristo Jesús, él miró hacia las naciones gentiles para darles una gran oportunidad de ser salvos. Al conocer lo que conoció el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conoció a través de los padres al único Dios verdadero creador de los cielos y la tierra. Y las naciones gentiles se perdieron en la idolatría, en la hechicería, en el satanismo, en la adoración de demonios, en la muerte de animales, sacrificio de animales, en las orgías de sangre y en la adoración a los demonios. Escucha bien lo que le digo. Así que las naciones gentiles estaban perdidas, totalmente perdidas. Y Dios le dio una oportunidad al enviar a su hijo, en forma humana, nacido de mujer, para dar su vida, para hacerse cargo de los pecados del mundo. Y todas las naciones de la tierra al recibir la palabra. El pueblo de Israel recibió la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios había una promesa. Y esa palabra que llevaba una promesa, trajo la gracia y la fe para que ese pueblo viva por la promesa. Ahora, ese pueblo no guardó la palabra. Ni creyó en la promesa. Y cuando Cristo vino, que la promesa era, enviaré al Salvador del mundo. Cuando vino, no lo estaban esperando. La Biblia dice, lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Entonces el Señor abrió la puerta de todas las naciones y dijo, Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Hay mucha gente que cree y se bautizan y después que se bautizan se van de la iglesia porque creen que ya están salvos. Se bautizaron, pero no permanecieron en la palabra, en la fe. Por tanto, están condenados igual porque volvieron al pecado. Y el asunto es permanecer en el Señor habiéndose bautizado. El bautismo es una señal visible que he creído. Ahora, la palabra de Dios fue predicada a todas las naciones de la tierra. Fue anunciado el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Y en todas las naciones de la tierra hubieron gente que creyeron que Dios les dio al Espíritu Santo, les testificó que Dios es real y entonces fueron salvos. pero los que no creyeron fueron condenados. Al morirse fueron al infierno y desde ahí están ardiendo en el fuego. Siendo atormentados por los demonios. ¿Y sabe el diablo que le dice a esa gente? Nosotros, ángeles caídos, echados de su presencia, no tuvimos una oportunidad, pero ustedes tuvieron una oportunidad. ¿Por qué no le creyeron a él? ¿Por qué no creyeron a sus palabras? ¿Por qué no creyeron en el nombre de su hijo? A nosotros los ángeles caídos, los demonios, no se nos dio un salvoconducto, no se nos dio un salvador. A ustedes los seres humanos, los descendientes de Adán, sí se les dio un salvador. A nosotros no. Y cuando caes al infierno y has oído la palabra de Dios y no la obedeciste, los demonios te tienen doble ira, doble enojo contigo. Porque ellos hubieran querido ser un ser humano. Para que al tener una oportunidad de salvación, ellos dicen, si a nosotros se nos hubiera dado la oportunidad que se les dio a ustedes. ¿Están escuchando? Ese Dios de amor y ese Dios de misericordia permitió que se predique la palabra a todo el mundo. Y después de dos días nos resucitará. Y todo el pueblo que esté vivo, que ha creído en su nombre santo y bendito y en sus santas palabras, que es el Evangelio de Jesucristo, cuando venga esa resurrección gigantesca, también saldrán de la tierra junto con los que han resucitado. Por eso le es dada a la gente un sexto sentido para que crean lo que nadie cree. Ese sexto sentido es la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es una certeza. La fe es una convicción, es un convencimiento. Yo estoy convencido adentro que lo que dice este hombre es verdad. Yo ahora creo. Creer es tener una convicción, es tener una certeza. Yo no veo, pero yo creo. Eso es tener fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe es un don de Dios. La fe no es producto de tu imaginación. La fe no es producto de tu esfuerzo para creer. Dios te permite creer. Ahora la gente que cree en una imagen, la gente que cree en una estatua, están manifestando que son hijos de Caín. No son hijos de Abel. No son hijos de Cristo. Porque Cristo Jesús vino como el postrer Adán. El postrer Adán vino para que nazca una nueva raza humana. Del primer Adán nació una raza humana, pero partida en dos. Unos hijos del bueno y otros hijos del malo. Pero ahora, al manifestarse Jesucristo en el mundo, la Biblia dice, el primer Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Y el postrer Adán, que es Jesucristo, da hijos. Hijos para el reino de Dios. Nos transforman verdaderos hijos de Dios en todos aquellos que aceptan a Jesucristo como salvador de sus almas. Tenemos la herencia de Adán, pero en Cristo Jesús, ahora tenemos la herencia del Padre. Usted me puede decir, Pastor, ¿falló el primer Adán? En cierta manera, sí, pero cumplió con los propósitos de Dios también. Porque Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Así que cuando el hombre ya sabía el bien y el mal, el hombre entonces vino. Jesucristo. a la humanidad. Jesucristo vino como el postrer Adán, otro Adán, que produciría hijos para el Padre, hijos para el Padre, hijos para Dios. Pero la humanidad no sabe esto. Por eso el diablo ha levantado muchas religiones para confundir al hombre de que Cristo nació en carne y sangre, murió y entregó y entregó su vida y su sangre por nuestros pecados y resucitó al tercer día y fue llevado arriba a los cielos y fue a preparar lugar para todo ese pueblo que ahora el postrer Adán daría nacimiento para el reino de los cielos. Así que fue a preparar lugar para nosotros en los cielos. Yo debo de creer que Dios me ama tanto que vio a Jesucristo el postrer Adán para que a través de Jesucristo yo sea un verdadero hijo de Dios y Dios como Padre me tiene una verdadera ciudad allá en el cielo. Allá hay luz pero no hay que pagar la luz. Allá hay agua viva pero no hay que pagar el agua bendita y agua viva. Allá, aleluya, todo es limpio y hay abundancia de comida y no hay que pagar nada. Dios el Padre se encarga de sus hijos. ¿Están entendiendo? Ahora Osea dice que fue dada la palabra por dos días. Fue dada la palabra de Dios por dos días y la palabra de Dios dio vida al mundo. Y ahora el tiempo se está terminando y el Señor dijo que viene una resurrección gigantesca de los que creyeron. para que puedan entrar en el cielo. Pero con los que resucitaron, con los que van a resucitar, también el pueblo que se encuentra en este momento en el mundo vivos como usted y como yo, el Espíritu Santo de Dios nos quitará de la tierra. Ahora va a quedar realmente la raza de Caín aquí en la tierra. Los que no creyeron, los que vagan en su pensamiento y se deleitan en su pecado, los que prefirieron amar el mundo y en vez de buscar a Dios disfrutar sus placeres y viven para sus placeres y viven para sus pinturas y viven para beber y viven para fornicar y viven para salir con los amigos y con las amigas y viven de baile y viven de comer y viven de beber y viven para sí mismo y viven para sí mismo y viven para sí mismo y nada de Dios hay en sus vidas. aman esta vida por tanto no pudieron nacer en el reino de los cielos por tanto no pudieron ser sellados con el Espíritu Santo por tanto están muertos espiritualmente entonces cuando el Señor levanta todo el pueblo que ha muerto pero que ha muerto en Cristo cuando levanta esa gran resurrección de los muertos y a los creyentes que vivimos que se han arrebatado juntamente con ellos va a entrar en el mundo Satanás y cuando Satanás entre en el mundo va a tomar el cuerpo de una persona y a todos aquellos que están en el mundo les va a pedir una confirmación diciéndole todo el que esté conmigo todo el que crea en mí solamente para tener un pequeño control de cuántos hay y cuánto vamos a gastar no tendrán que pagar la comida les vamos a dar todo gratis tienen que ponerse el número tienen que empadronarse tienen que empadronarse ponerse un número un código como ustedes le llaman electrónicamente chip pues pónganse el microchip en la piel y va a ser el mejor lugar la mano derecha o en la frente entre ambos ojos la biblia dice que todo el que se pone esa marca pertenece a ese ser extraño que se va a hacer pasar por Dios en el mundo ese microchip tiene un nombre y un número en aquel momento se le va a llamar el 666 pero como él viene con engaños y prodigios y señales a la humanidad él va a mentir el 6 no es nada del diablo que el 6 simplemente es el número del hombre porque el hombre fue formado el sexto día de la creación entonces viene con prodigios con señales y con engaños y todos los que no se fueron para el cielo con Jesús van a ponerse esa marca pero hay un pueblo hay un pueblo que escuchó la palabra de Dios y que empezaron a medir si me conviene o no me conviene si me conviene o no me conviene no me conviene ir a la iglesia porque el pastor dice que no se puede tener dos mujeres no me conviene ir a la iglesia o el pastor dice que no se puede beber cerveza y no se puede ir a los carnavales no me conviene porque a mi no me gusta eso que me metan la mano en el bolsillo eso es lo que ellos dicen al dar el diezmo y la ofrenda en la iglesia gente de gobierno gente política gente que hace negocios truchos gente que roba y gente que miente no les conviene el evangelio porque verdaderamente a muchos no les conviene la salvación no les sirve la salvación no quieren ser salvos porque no creen en lo que no ven por tanto no pueden tener al espíritu por tanto no pueden tener la palabra por tanto no pueden tener fe no abren sus corazones Dios no puede tratar con sus corazones Dios no lo puede sanar y Dios no lo puede salvar porque han cerrado su corazón para no creer y creer es tener fe han cerrado sus corazones para no creer entonces Dios al no creer no puede ser sellado por el espíritu y Dios no lo puede salvar Dios no puede actuar en esa persona porque la persona toma su vida para sí y dice bueno pues yo no quiero que Dios mande en mi vida en otras palabras yo no le quiero obedecer yo creo creer en él yo creo que Dios es bueno yo creo que alguien creó este mundo pero yo no creo que sea tan así yo creo a mi manera hay gente que te la pinta tan linda tan bien la quieren acomodar de una manera tan 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 este humanamente a las cosas de Dios pero Dios a esa gente le dice que eso es algo tibio que él lo va a vomitar de la boca porque usted puede tomarse una sopita bien caliente que a usted le hace bien la sopita caliente no va a ir viendo pero calentita usted la hace bien y bien frío un refresco bien frío un helado usted se lo puede comer se lo puede tomar un refresco bien frío una soda bien fría pero algo tibio se apagó la heladera y está calor y está tibio usted lo toma al rato le revuelve el estómago y lo termina vomitando lo vomita